Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de noticias LPG. Les saluda a Nabila Marquelli. A continuación les presento parte de las noticias más importantes registradas este miércoles, mitad de la semana. Comenzamos. El especialista digital y opositor de la ley Bitcoin en El Salvador, Mario Gómez, fue retenido por varias horas por la Policía Nacional Civil este miércoles por la mañana. Familiares y organizaciones denunciaron su detención arbitraria y la falta de una orden de captura en redes sociales se volvió tendencia a la exigencia de su liberación cerca del mediodía fue puesto en libertad por la policía quien lo condujo hasta su vivienda. La Fiscalía dijo desconocer sobre el procedimiento y la policía argumentó que la detención fue en vías de investigación por un supuesto delito de fraude financiero. La Asamblea Legislativa aprobó ayer martes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que en el punto más polémico ordena jubilar a magistrados de Cámara, jueces y auxiliares fiscales que sobrepasen los 60 años de edad o los 30 años de servicio. Jueces manifestaron que la reforma es inconstitucional puesto que sólo puede hacerse mediante iniciativa de la Corte y no de la Asamblea ni el presidente por lo que atenta contra la independencia del órgano judicial. Esta tarde magistrados y jueces del país se concentraron en el Centro Judicial Isidro Menéndez para rechazar la reforma. Y cada vez son más los salvadoreños que manifiestan públicamente su rechazo a la implementación de la Ley Bitcoin que es impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre. Este miércoles 1 de septiembre, un día después de publicarse en el diario oficial el reglamento de la ley, decenas de manifestantes se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa y otros puntos del centro de gobierno. Los protestantes llevaban consigo camisas y pancartas con consignas de rechazo a la volátil criptomoneda y presentaron una iniciativa para que se derogue dicha ley. Y al menos 10 viviendas de la colonia San Rey, esto en Zacatecoluca, se vieron afectadas por inundaciones la noche del martes 31 de agosto. Estas fueron provocadas por el desbordamiento de una quebrada que se encuentra en el lugar. La corriente arrasó con las pertenencias de muchas de las familias del sector. Además, una persona de la tercera edad resultó lesionada producto de las inundaciones. Esta no es la primera vez que estos grupos familiares se ven afectados por esta situación. Manifiestan que antes ya han solicitado ayuda a diferentes autoridades que han estado al frente de la municipalidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Noticias LPG.